Esta es nuestra imagen del día. Estamos seguros de que Gabriel García es viceministro de transporte del pasado gobierno, a quien la Fiscalía señala de haber exigido 6.5 millones de dólares para la adjudicación de contratos a Odebrecht, es solo un receptor de dinero. No creemos que toda esa cantidad de dólares se haya guardado en sus arcas. De ese pastel están comiendo grandes y chicos. Fueron 11 millones de dólares los que admitió Odebrecht, que pagó en sobornos para obtener jugosos contratos. La Fiscalía está en la obligación de revelar, desde el más alto funcionario del Estado hasta el de más bajo rango, el nombre de los que hicieron parte de este delito contra la patria. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden siempre que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co y en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. En Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Continúa violencia en Barranquilla, hayan cuerpo de hombre atado y asesinado con objeto contundente. Es el cuarto de similares características encontrado en el área metropolitana. Entre la vida y la muerte se debate profesor de idiomas herido en atraco en el sur de Barranquilla. Las noticias conoció de manera exclusiva que el distrito se acogerá parcialmente a la ley zanahoria. La medida se implementará en las zonas de mayor inseguridad. Fuertes vientos tumban pared y causan la muerte a dos personas y dos más resultaron heridas en el sur de Barranquilla. También se registró la caída de un árbol sobre dos vehículos en el norte de la ciudad. Las noticias conoció de manera exclusiva que en cancha deportiva del Colegio Normal La Hacienda será construida la nueva sede del Sena. En la puerta de su casa en Valledupar atracan al jugador del Nacional Farid Díaz. Fefi se sobró con la inauguración de su Palacio Real la verbena al vacilón. Más luego le contamos detalles. Ya todos estamos listos para ver mañana a Luis Felipe González. Muchísima atención. En la mañana de hoy fue hallado el cadáver de un hombre maniatado y asesinado con objeto contundente. Características similares a las de los tres cuerpos hallados en el área metropolitana de Barranquilla. Otro cadáver, el cuarto en la misma semana, fallado en horas de la mañana de hoy en un sector enmontado cercano a una ladrillera en la Vía Juanmina. El cuerpo, según indicaron los investigadores que adelantaron el levantamiento de cadáver, corresponde a un hombre de aproximadamente 25 años que vestía una bermuda de jean azul, una camiseta manga larga amarilla, zapatos deportivos color negro, cinturón negro y en la cintura llegaba un canguro color rojo. Este es el cuarto hallazgo en menos de cuatro días y en las mismas circunstancias. El primero fue el de dos hombres en plena vía pública en el barrio El Bosque el pasado martes 10 de enero y ayer en un sector enmontado del barrio Camelot, en Soledad, fue hallado otro cadáver en avanzado estado de descomposición. Los cuatro hallazgos coinciden en que las víctimas estaban amarradas y con certeras heridas en la cabeza. Hasta el momento, ninguna de las autoridades se ha pronunciado al respecto de estos homicidios. Un profesor de idiomas fue herido por delincuentes en medio de un atraco en el barrio San Isidro, en el sur de Barranquilla. Juan Manuel Pulido Mendoza, un docente de idiomas de 26 años, se convirtió en la nueva víctima de la inseguridad en Barranquilla. Según testigos, el educador quien se dirigía a su trabajo en horas de la mañana de hoy, al salir de su casa en el barrio San Isidro, fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, que lo intimidaron con un arma de fuego exigiéndole que les entregaran las pertenencias. Acuerdo lo expresado por los vecinos, el joven les entregó el celular y un maletín en el que llevaba un computador portátil, pero los antisociales se percataron de que éste llevaba puesto la argolla de matrimonio y también se la pidieron. A lo cual, el joven accedió, pero la joya no le salía y el parrillero, creyendo que éste no quería entregarla, le propinó dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en la cabeza. Una vez cometido el robo, los delincuentes se dieron a la oída. Los vecinos del sector quienes se percataron al escuchar los disparos, auxiliaron al educador y lo llevaron al CARI de alta complejidad, donde fue intervenido. Los médicos reportaron que su estado es delicado. Vecinos del docente denunciaron que la inseguridad en el sector es insoportable y aseguraron que esos delincuentes son los mismos que operan en los barrios Lucero, Los Andes y San Felipe. Hasta el momento, se desconocen capturas por este hecho. Y las noticias conoció en exclusiva que el distrito de Barranquilla se acogerá parcialmente a la ley Zanahoria. Las noticias conoció de manera exclusiva que en el distrito de Barranquilla se implementará de manera parcial la ley Zanahoria para reducir los altos índices de criminalidad registrados en los últimos días en la ciudad. La decisión de adoptar esta medida está fundamentada en un análisis de los lugares de mayor incidencia de homicidios, hechos de intolerancia, hurtos y otros delitos de mayor afectación. Dentro de las medidas adoptadas en el distrito de Barranquilla estaría la restricción de los horarios de la rumba, que pasaría de las 4 a las 2 de la mañana. Esa restricción fue socializada y aprobada ayer en el Consejo de Seguridad Departamental, en el que se decidió implementarla a partir del próximo fin de semana en los municipios considerados de mayor índice de violencia, como son Luruaco, Sabana Larga, Malambo, Baranoa y Soledad, municipio que la implementa a partir del día de hoy, acompañado con el toque de queda para menores de edad. Esa no sería la primera vez que en el distrito se toman medidas como estas. En octubre de 2014, la Secretaría de Gobierno ordenó los operativos para controlar el expendio de licor y los horarios de funcionamiento de bares y discotecas en las localidades metropolitanas suroriente y suroccidente, esto con el fin de reducir los altos índices de criminalidad que se presentaron para la fecha. A esta medida también se subió la denominada hora calabaza, que restringía la circulación de menores de edad en el distrito a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. La restricción fue implementada en julio de 2013 y se prorrogó hasta el 26 de enero del 2014. Y debido a la implementación de la nueva ley zanahoria, gremios se muestran realmente preocupados, pues esta medida causará pérdidas económicas. De acuerdo a lo asignado el día de ayer en el Consejo de Seguridad, la Secretaría del Interior del Atlántico y alcaldes municipales acordaron implementar la ley zanahoria, la cual determina el horario de cierre de los establecimientos nocturnos hasta las 2 de la madrugada, con lo que se busca reducir las riñas en los municipios. Ante esta medida, las agremiaciones de bares y restaurantes se muestran preocupados, pues generará pérdidas económicas. A los bares los va a afectar, pero entendemos que las condiciones de seguridad de la ciudad y del departamento en este momento no son las mejores y pues son medidas en busca de mejorar eso. Solo en lo que va del año se han presentado 2.200 enfrentamientos, por ello el funcionario hace un llamado a la policía solicitando mayor protección a los clientes para que no sea el sector comercio el mayor afectado. Solicitamos que las autoridades estén más pendientes de la seguridad para que no seamos nosotros los establecimientos comerciales los que tengamos que sacrificarnos. Necesitamos un compromiso mayor de las autoridades, de la policía, para que no tengamos que llegar a este tipo de medidas en detrimento del comercio. Los municipios en los que se implementará esa medida serán Soledad, Sabana Larga, Malambo, Luruaco, Baranoa, Santo Tomás y Ponedera. En otras noticias, otro hecho trágico se registró en el sur de Barranquilla cuando una paredilla cayó al parecer por causa de la brisa, cobrando así la vida de dos personas. Un nuevo hecho trágico se presentó hoy en Barranquilla, al interior de una vivienda ubicada en el barrio Surdís, donde se derrumbó una paredilla al parecer por causa de las fuertes brisas, dejando dos personas muertas y una herida. Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Enrique Ramos Zabaleta, de 61 años, quien fue trasladado hasta un centro asistencial, falleciendo horas más tarde. Asimismo, la madre de Ramos, de 86 años, falleció en el lugar del accidente. La persona herida recibió múltiples golpes en la cabeza. Según vecinos, esta paredilla se encontraba en mal estado y se había hecho advertencia a los dueños del inmueble. Y por causa de las fuertes brisas que frecuentan en esta temporada del año, se han presentado diferentes emergencias que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Las fuertes brisas de más de 60 kilómetros por hora que en estos días azotan la capital del Atlántico han generado una serie de emergencias que ponen en peligro la seguridad de los transeúntes. Un caso se presentó en la carrera 47 con calle 79, donde un árbol se desprendió de sus cimientos cayendo encima de dos vehículos, dejando como saldo dos personas heridas y pérdidas materiales. Hace unos días, las noticias anunció que situaciones similares se estaban presentando con los postes de energía, los cuales se están inclinando y desprendiendo las redes eléctricas, representando un inminente peligro para los ciudadanos. Debido a esto, la entidad prestadora del Servicio Público Electricaribe inició los trabajos de relevo de postes. A estar un mensaje importante para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo, todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Villa Olímpica. Y de acuerdo a la investigación realizada por el equipo periodístico de las noticias, hoy conocimos de manera exclusiva que la sede 3 tecnológica del Sena sí será construida en la reserva de la normal Hacienda. Vea el siguiente informe. Las noticias conoció de manera exclusiva que en cancha deportiva será construida nueva sede del Sena, reconfirmando de esa manera que sí serán intervenidas las 17 hectáreas de la normal Hacienda. Lo que va a implicar la construcción de la sede es un espacio muy pequeño, son 2.243 metros en una zona que no está funcionando ni afecta ningún tipo de vegetación. Hay una cancha viejita que digamos es solamente arena y está ubicada justamente al extremo del predio. Esta posible intervención a las 17 hectáreas de la normal se dio por la ponencia del concejal Carlos Rojano Ginás y un acuerdo aprobado por el consejo en pleno y sancionado por el alcalde del distrito. Por su parte, el vocero de los egresados de la normal Hacienda aseguran que en esa zona que la directora del Sena califica como baldía, sí tiene vegetación. Es mentira, es mentira. Hay una cancha. Detrás de la cancha hay una parte boscosa. Esa parte boscosa antes la utilizaban para cultivar hortalizas. De acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, el proyecto que piensan realizar es en la parte detrás de la escuela y vecindad con el colegio americano. Esa es la idea de construcción. Los egresados aseguran estar preparando un plantón con el que impedirán el desarrollo de este proyecto que intervendrá a las 17 hectáreas del colegio protegidas por la Corte Constitucional y un acuerdo distrital del año 1999. Pilar Gustavante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Y cuando visitaba a unos familiares en Valledupar, delincuentes asaltaron al jugador del Nacional Farid Díaz. De la tarde de este viernes, en el momento en que el lateral izquierdo de la Selección Colombia y del Atlético Nacional Farid Díaz se encontraba en la terraza de la vivienda de sus padres en Valledupar, fue víctima de un atraco al ser sorprendido por una persona quien se movilizaba en una motocicleta y amenazándolo con un arma de fuego lo despojó de su teléfono celular y el anillo de matrimonio. El deportista lamentó los hechos y manifestó que lo que le pasó a él es el fiel reflejo de la inseguridad que se vive en la capital del Cesar. Esto se sigue presentando a diario y lastimosamente es más acá en el barrio. Pero bueno, ya, como dije, ya está, ya pasó y gracias a Dios no pasó nada malo. Ya eso, las cosas materiales se recuperan. Asimismo, la policía informó que una vez se tuvo conocimiento de este hecho, se inició la investigación para dar con la ubicación de esta persona para darle captura y recuperar los elementos hurtados. Inmediatamente se atiende el caso, las patrullas inician la búsqueda y se está buscando la información con los testigos de los hechos. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y una ofensiva policial adelantada en el Carmen de Bolívar permitió capturar a dos mujeres y dos hombres buscados por diferentes delitos. También se logró la incautación de varias armas de fuego y una significativa cantidad de sustancia alucinógena. Entre los capturados figuran dos mujeres y un hombre de una misma familia señalados de integrar una red de microtráfico en los Montes de María. También fue detenido un menor de edad, quien según las autoridades integraba una peligrosa banda de asaltantes que delinquen varias poblaciones de Bolívar. Muy reconoció en el municipio, que la misma comunidad nos lo señalaba como autor de varios delitos en la modalidad de hurto. El operativo contó con un despliegue de más de 150 hombres quienes también lograron incautar una significativa cantidad de sustancias alucinógenas y decomisar varias armas de fuego. Tenemos el proceso de investigación judicial, el proceso de identificación de inteligencia de los delincuentes, de los grupos delincuenciales comunes que se manifiestan en este municipio. De acuerdo con las autoridades, los capturados por droga expendían la sustancia en grandes cantidades en los municipios y corregimientos cercanos al Carmen de Bolívar. Esta misma tarde se les imputaron cargos por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. El menor fue recluido en una correccional del norte de Bolívar. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y con ocasión de las fiestas del 20 de enero, que inician este fin de semana en Cincelejo, fue declarada la alerta amarilla en la red hospitalaria de la ciudad. En otros tres municipios de Sucre fue decretada la alerta verde. La alerta amarilla en la red hospitalaria fue decretada para prestar una atención oportuna en caso de alguna emergencia que se registre durante las festividades que inician oficialmente este sábado 14 de enero. Así lo explicó el subdirector asistencial del hospital universitario. Nos preparamos en la prestación de servicios, eso va ligado al laboratorio clínico, al banco de sangre, a los especialistas. El hospital universitario de Cincelejo, por ser la institución médica más grande, debe estar preparado teniendo en cuenta que hay desfiles y eventos públicos a los que concurren miles de personas. Si está preparado el hospital, con su banco de sangre, con su laboratorio, con sus demás servicios, con esos que hacen parte de la prestación del servicio. Las autoridades de salud también declararon la alerta verde para la red asistencial de municipios cercanos a Cincelejo, como Corozal, Morroa y San Puez. Jorge Romero Montiel, las noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias del Caribe, 30 años de historias. Este nuevo año, no le digas adiós a tus vacaciones. Conviértete en multimillonario con los 11.500 millones de abaloto y los 1.100 millones de revancha. Haz que pase. Juega abaloto revancha. Cómpralo en los puntos vía. Autoriza con juegos. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Este nuevo año, no le digas adiós a tus vacaciones. Conviértete en multimillonario con los 11.500 millones de abaloto y los 1.100 millones de revancha. Haz que pase. Juega abaloto revancha. Cómpralo en los puntos vía. Autoriza con juegos. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Sin saldo. Buscando donde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Super Heroes y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. En el segundo semestre de este año, 2.100 estudiantes empezarán a recibir clases en la Universidad Nacional, sede La Paz, en el Cesar. Acompañado de varios funcionarios de la administración, así como el encargado de la obra de la sede La Paz de la Universidad Nacional en el Cesar, el gobernador Francisco Ovalle realizó una visita de inspección al avance de dichos trabajos. En su recorrido por las instalaciones, el mandatario vio cómo se encuentra la construcción del centro de educación universitario más importante de la región. Al finalizar la jornada, Ovalle destacó el porcentaje de los trabajos y manifestó que se espera que para el segundo semestre del año 2017, más de 2.100 estudiantes puedan ingresar a las aulas de clase. Estamos ya en una fase de la Universidad Nacional en un 72%. Aspiramos a que, de acuerdo al cronograma de actividades, en el mes de abril podamos recibir la totalidad de esta obra. Como vieron, los avances más significativos están en el área de servicio, cafetería y las 26 aulas. Ya la Universidad Nacional designó a un coordinador académico que nos vamos a reunir la próxima semana en Bogotá para definir el cronograma de cómo se va a dar ya a inicio. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y a esa hora nos vamos directamente hasta nuestra sala de redacción. Ahí está Jason Barandica con más actualidad. Hola, Jason, buenas noches. Buenas noches, Carola y televidentes. Y la noticia de última hora es el desmantelamiento de una red delincuencial que alquilaba armas a sicarios en Barranquilla. En un operativo de la policía fue descubierta esta red que delinquía en el barrio Rebolo y que entregaba las armas a los sicarios por 500 mil y un millón de pesos. Asimismo, se confirmó que esta red usaba menores de edad para que transportaran las armas. Ahí estamos viendo en pantalla las imágenes del operativo realizado por la Sijín en el que se logró la captura de un delincuente apodado con el alias del Peluca y la conducción de un menor de 17 años. Además, la incautación de estas armas que habrían sido utilizadas en varios homicidios registrados en la ciudad de Barranquilla. Y en otras noticias, las autoridades investigan el asesinato de un hombre en el barrio La Floresta del municipio de Soledad. La víctima fue identificada como Franklin Jiménez y fue sorprendido por sicarios que llegaron hasta la puerta de su casa y le dispararon. En la acción, sí que le resultó herida su hermana. Información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Gracias Jason y hasta ahora informe especial desde el Banco Magdalena donde un grupo de habitantes piden la revocatoria del alcalde. Habitantes del Banco Magdalena descontentos con la labor administrativa de su actual alcalde promueven la revocatoria de su elección. Invito también a todos aquellos inconformes, aquellos que por una u otra razón creyeron de que las cosas se iban a solucionar en nuestro municipio. Ciudadanos que apoyaron esta administración están inconformes y están también empoderándose de una convocatoria a esa revocatoria. Estoy de acuerdo que se haga la revocatoria porque realmente aquí en el sector donde nosotros vivimos prácticamente no se ha hecho nada. Yo apoyo esa revocatoria. Porque hay inconformismo en la ciudadanía banqueña y yo como banqueño también me siento inconforme con el gobierno que ha estado efectuando en estos momentos el doctor Víctor Rangel. Estoy dispuesto no tan solo a firmar el revocatoria sino a ayudar a conseguir la firma para la revocatoria del mandato en el Banco Magdalena. No tiene nada de raro que en el banco pueda dar resultado un proceso de revocatoria contra el actual alcalde. Con Joaquín Moreno Parejo, las noticias Telecaribe, un compromiso con la verdad. Y en La Guajira comienzan a llegar las ayudas humanitarias a las familias guayú azotadas por la desnutrición. La iniciativa privada busca a lo largo del año entregar 5.000 toneladas de alimentos a comunidades golpeadas por el hambre y la sequía. Con la meta de recolectar 5.000 toneladas de alimentos para combatir el hambre se inició la campaña nacional Todos Somos Guajira. Los organizadores se mostraron inconformes por la indiferencia de las autoridades ante la muerte de los niños por desnutrición. No puede ocurrir lo que está pasando que a 20 minutos de la capital haya gente muriendo, agonizando de hambre niños, ancianos, señoras que no tengan nada que comer y lo peor es la total indiferencia y la despreocupación que hay. Representantes de la Iglesia Católica hicieron una revolucionaria propuesta. Yo retaría a los señores congresistas donen un día de su salario por La Guajira y así a todos los demás empleados, funcionarios y con eso bastaría para que calmáramos el hambre el tema de la salud y todas las necesidades que tiene Guajira. Finalmente se informó que la campaña concentrará su trabajo en los municipios de la parte norte de la península de La Guajira. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y el presidente de los Estados Unidos Barack Obama busca tumbar la ley Pies Pumhouse Pies Secos que premiaba a los cubanos que salían de la isla. Vea lo que los expertos opinan. La Casa Blanca informó que la ley Pies Mojados Pies Secos que regía desde el año 1995 otorgando beneficios a los cubanos que salieran de la isla y llegaran a los Estados Unidos fue eliminada. Esto piensan los analistas internacionales de la decisión. A mí me parece extraordinario que eso haya pasado porque eso creaba unos privilegios alrededor de los cubanos que no se los daban al resto de los latinoamericanos y que incidía en una política irregular en materia de inmigración constituía un factor de desestabilización de Cuba. Ya no habrá permiso de trabajo, ayuda económica y legalización con ajuste cubano. Lo que sí aclaran los expertos en derecho es que el cubano que entró ayer está protegido. El que entre mañana o incluso el que esté en trámite no será beneficiado. Otra oferta al abandono de la isla que se derroga son los otorgados a los médicos cubanos que pudieron ejercer su profesión en los Estados Unidos. Ese era otro privilegio que promovía el exo de los profesionales cubanos. Eso también se acabó. Debemos saber que los cubanos tienen el mayor índice de médicos por habitante en el mundo y ellos prestan una gran solidaridad a través de los médicos. Las cortes de inmigración estarán mucho más repletas pues como todo latino que llega a los Estados Unidos los cubanos deberán pasar ante la corte y esta determinará si los isleños merecen o no el asilo político. En caso de no cumplir los requisitos deberá ser enviado de regreso a Cuba. Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad. Bien y con esa información nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. Este martes en versión libre a las 10 de la noche estará Jaime Mendoza y Jaliope la cantante estrella. Traigo hierba santa pa' la garganta traigo que hicimos pa' la hinchazón traigo abre camino pa' tu destino traigo la ruda pa' el que estornuda tanto Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Este nuevo año no le digas adiós a tus vacaciones conviértete en multimillonario con los 11.500 millones de abaloto y los 1.100 millones de revancha haz que pase juega abaloto revancha cómpralo en los puntos vía autoriza con juegos de los 11.500 millones Este nuevo año no le digas adiós a tus vacaciones Conviértete en multimillonario con los 11.500 millones de abaloto Y los 1.100 millones de revancha Haz que pase, juega abaloto revancha Cómpralo en los puntos vía, autoriza con juegos Estás viendo Las noticias Dele Caribe 30 años de historias Este sábado a partir de las 9 de la mañana Comienzan las emociones del Mundial Juvenil de Tenis A la espera de conocer a los futuros exponentes del deporte blanco En las canchas de polvo de ladrillo del Country Club El cual se pone en marcha Para conocer a los 14 tenistas Que harán parte del cuadro principal Que inicia el próximo lunes Ocho hombres y seis damas Lucharán por un cupo Entre ellas la barranquillera Isabela Peña Este año pues Yo me siento mucho más fuerte mentalmente Cosa que estoy segura me va a hacer llegar más lejos La fuerza de Colombia en este certamen Se centra en la rama femenina Que con la antioqueña Emiliana Arango Y la norte santandereana María Camila Osorio Siembra número 1 y 2 respectivamente Buscarán igualar lo hecho por la barranquillera María Fernanda Erazo Hace dos años En medio de un ambiente festivo Y con un estadio 18 de junio lleno Ratificándose la monteriana Como la mejor afición del béisbol colombiano Leones derrotó cuatro carreras por uno A Caimanes de Lorica Para de esta forma lograr su tiquete A la final de la Copa Claro Sports De béisbol profesional colombiano Es la séptima final A la que llega el equipo monteriano Logrando su único título Hasta el momento En la campaña 2014-2015 Cuando venció en el playoff Precisamente a los caimanes Leones enfrentará Desde el sábado 14 de enero En una serie patada Siete juegos A los Toros de Cincelejo En la definición del torneo Toros inicia en condición De home club Gracias a terminar como líder De la temporada regular Y ser el primer finalista Del campeonato Real Sociedad Barcelona Alcorcón a la vez Atlético de Madrid Eibarín Y Real Madrid Celta de Vigo Son los emparejamientos De cuartos de final De la Copa del Rey Según el resultado Del sorteo realizado hoy En la ciudad del fútbol De las Rosas Los partidos de ida Se disputarán Entre el 18 y 19 de enero Y los de vuelta Una semana después La montaña Volverá a ser protagonista En la edición Número 72 De la Vuelta a España Presentada ayer Con nueve llegadas En alto Una menos que el año pasado Como gran novedad Orográfica En esta edición Se destaca Una llegada En el inédito alto De los Machucos En Cantabria Al norte del país Ibérico En la etapa 17 Con 14 kilómetros De subida Y rampas De hasta el 20% Llegando incluso Al 28 El recorrido Vuelve a apostar Por la montaña Para fomentar El espectáculo Y hacer la carrera Más imprevisible Pese a que Este tipo de trazado Ya había suscitado Más de una queja Entre los corredores El año pasado Muy buenas noches Interrumpimos El orden de nuestra emisión Por una noticia De última hora Que nos llega En nuestra sala De redacción La Corte Suprema De Justicia Emitió una orden De captura En las últimas horas Contra el exgobernador De Córdoba Alejandro Líos Y otras dos personas Esto por el cartel De la hemofilia A esta hora En la ciudad de Bogotá Es adelantado Es adelantado Un operativo Del CTI Para dar con la captura Del exgobernador Además En estos momentos Es buscado El aspirante A la asamblea De Córdoba Rubén Darío Guerra Gil Quien es representante Legal de la IPS Información Desde la sala De redacción Que nos llega A último minuto La Corte Suprema De Justicia Emitió una orden De captura En las últimas horas Contra el exgobernador De Córdoba Alejandro Líos Y dos personas más Por el sonado escándalo Del del falco Del cartel De la hemofilia Sigan ustedes Con más noticias Amigos Soy Lucía del Mar Y estoy aquí nuevamente Con ustedes Para presentarles Las mejores noticias Del entretenimiento Les cuento Que Fefi Ya está preparada Para ponernos A gozar a todos Pues ya inauguró Su palacio real La verbena El vacilón Veamos Con una fachada 100% carnavalera Al mejor estilo De las verbenas Que se vivían En las calles De Barranquilla En los años 70 y 80 La reina del carnaval De Barranquilla Estefany Mendoza Inauguró este viernes Su palacio real Al que denominó La verbena El vacilón La verbena Al revés Tiene que ser Un espacio Donde como unidad Nos podamos unir Donde como unidad Podamos armar una fiesta Sin necesidad De muchas cosas Esa es la idea De acá Que sea una verbena Donde la gente Pueda llegar Bueno la verbena Es bastante amplia Como la vieron Tiene sitios Totalmente diferentes Y tiene curiosidades A lo largo del sitio Y le puede ir haciendo Un tour Si ustedes pueden ver Tengo un camerino Por así decirlo Que es donde Le puedo retocar Y cambiar Y le prestarme Le llamo hasta el piso ¿Por qué? Porque el piso Es como de esos pisos De las casas antiguas Del viejo Prado Esta esquina rumbera Está abierta desde ya A todos los visitantes Que quieran contagiarse Del vacile de su majestad Fefi Mendoza Ya todos estamos listos Para ver mañana A Luis Felipe González Ya les cuento detalles Y este fin de semana Las citas en el rancho Currambero Patrimonio Cultural De Barranquilla Con la presentación especial Del cantautor venezolano Luis Felipe González Con temas como La sirena Yo te imagino Yo te imagino Una sirena En un gran mar De ciudad escondida El sol de la mañana Vengo de la serranía Vengo de la serranía Para cantarle A la tierra mía Y muchísimos éxitos más Y el domingo Vuelven las verbenas A pleno sol Todo esto En el rancho Currambero No se lo pueden perder Los invito a todos A bailar y a gozar Con los nuevos temas De Edison Cogoyo Y su orquesta Saragüey Con un homenaje A la salsa Recopilando grandes temas De trayectoria Edison Cogoyo De la orquesta Saragüey Nos vino a deleitar Con este maravilloso tema Y como se amora el sol Así se adora la luna Y como se amora el sol Así se adora la luna El homenaje A la salsa Y al montuno De Puerto Rico De parte de Saragüey Y de Barranquilla ¿Por qué el homenaje? Un homenaje Para esa música salsera Que durante todos los tiempos Y todas estas décadas Ha predominado siempre En nuestra ciudad De Barranquilla Canción que lleva por título Homenaje a la salsa Y al montuno De Puerto Rico Con la que pretende En esta época Próximas al carnaval Colocar a todos A disfrutar Y esto ha sido todo Por hoy En las noticias Del entretenimiento No olviden nuestra cita El próximo lunes A las 6 y 30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!